Mi nombre es Isabel Lajarín y os voy a contar el proyecto final de carrera que presenté ahora en la convocatoria de febrero. Como podéis ver en esta maqueta, la idea principal del proyecto en el inicio se llama Green Community como lema, que significa verde y comunidad. La idea principal es sobre la sociedad que vive en la ciudad de Blartinger situada en el municipio de Rotterdam, donde me centro sobre todo en las personas mayores de 65 años y lo que yo quiero conseguir es mejorar la calidad de vida de ellos, es decir, que la gente mayor se relacione con el entorno social que les rodea. Entonces, ¿cómo consigo eso? Pues el objetivo sería, primero, unir a las personas de tercera edad junto con jóvenes a través de unas viviendas intergeneracionales que yo voy a proyectar aquí y un centro de día, donde él tiene un programa muy variado y todos pueden participar de él. Entonces, como sistema de proceso constructivo, me serviría del map building inicialmente, ya que es unas construcciones de baja altura y alta densidad, a diferencia de que en mi proyecto se adapta a una trama natural verde y el map building en sí mismo se adapta siempre a una topografía, a una trama urbana. El proyecto se adapta a la topografía existente. Por un lado, a los ejes que me marca la propia trama vegetal, que son los árboles, y por otro lado, a los canales, que van a formar parte de los recorridos internos del proyecto. El proyecto se compone de dos forjados, que son dos grandes losas de hormigón, una apilada sobre la otra. Colocamos la primera. Bien, como podéis ver, la planta baja estaría elevada a unos 50 centímetros sobre el suelo, respetando lo que es el entorno natural. Habría dos grandes avenidas principales en la parte central del proyecto, donde surgirían dos nuevos canales perpendiculares a la trama natural existente. Bueno, tendremos dos accesos principales. Uno que viene desde el propio pueblo de Blardingen, que es porque al final el proyecto acaba siendo una prolongación del barrio y de sus actividades, consiguiendo no perder nunca lo que son los servicios que nos puede ofertar una ciudad frente a una zona un poco más retirada. Pero el centro está colocado en un sitio privilegiado natural verde y al mismo tiempo conectado con esos servicios. Y nunca lo perdemos. Y al final el proyecto termina siendo una prolongación de actividades del mismo barrio en el que se sitúa. Bueno, y cuando se coloca la segunda planta, el segundo forjado, sería la cubierta transitable, donde habría diferentes puntos con un uso para huertos o cultivos, de manera que se pueda también fomentar la relación entre los residentes y los visitantes que pueden venir al centro. Hay diferentes situaciones que se generan dentro del propio proyecto, ya que las cubiertas están perforadas para permitir la entrada de luz y ventilación. Así siempre va a haber pequeños espacios de encuentro entre los jóvenes y los mayores. El proyecto se adapta totalmente a la topografía y se sumerge en ella, ya que tiene una baja altura. Al final lo que queremos conseguir es que el proyecto se sumerja en el propio entorno natural y que no destaque frente a toda la vegetación que hay. Por ello, como podéis observar, la cubierta del segundo forjado está perforada y permite esas entradas de luz siempre a las plantas bajas. Como conclusión final del proyecto, facilita la adaptación de los mayores en el centro porque conviven con personas de diferentes edades, con los que comparten distintas experiencias y todo esto sucede en un mismo recinto, bajo una cubierta que intenta simular la vida de un pequeño barrio donde suceden diferentes actividades con esa cubierta perforada que permite la entrada de luz y de ventilación constante y genera esos espacios de relación.